Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora sobre una forma de gobierno, un sistema político que va a imperar en Europa en el siglo XVI, XVII y también en el siglo XVIII, pero ya vinculado a otro sistema ideológico llamado la Ilustración. Básicamente, este absolutismo se va a desarrollar en el siglo XVI, siglo XVII. ¿Pero qué es el absolutismo? Pues vamos a poner por acá. Fue un sistema político, fue un sistema político, ¿no? Político de la edad moderna, de la edad moderna, por eso también se le llaman los estados modernos, de la edad moderna, de la edad moderna que se caracteriza, que se caracteriza en el poder total, en el control total absoluto de los reyes. Entonces, en su sistema político de la edad moderna que se caracteriza o que se caracterizó, que se caracterizó por el poder omnímodo o total, poder total, ¿ya? del rey. Poder total que del rey. Listo. Ahí está. Un sistema político, un sistema de gobierno de la edad moderna que se caracterizó por el poder total que tenían los reyes. ¿Listo? Bien. Facilito. Ese es el absolutismo. Yo, por ejemplo, ¿tengo poder o no tengo poder? Yo tengo poder. Te digo, contéstame esta pregunta, me tienes que contestar, ¿no? Te digo, silencio, tienes que callarte, ¿eh? Pues, profesor, tengo poder. Pero si te digo, oye, tú ven, bésame, no vas a venir a besarme. Tú vas a decir, no, estás loco, tú que tienes, pues, o quinto, ¿qué te pasa? ¿No? Claro, porque mi poder es limitado. Mi poder no es ilimitado. En este caso, los reyes sí tendrán un poder ilimitado. Bien, vamos a ver. Causas de este poder ilimitado de estos reyes. La debilidad de los señores. ¿Qué señores? Feudales. De los señores feudales. Recuerda que en la Edad Media, durante esta época del feudalismo, el rey pierde poder, no tiene poder ilimitado. Los señores feudales van a adquirir poder en sus feudos. ¿Qué más? La centralización política. Poco a poco se va a centralizar el poder en los reyes. Poco a poco. Mira, la expansión europea, el descubrimiento de América, la llegada de estos invasores. Van a sacar de aquí, de América, plata, minerales, piedras preciosas, riquezas. Esto va a dinamizar la economía europea y va a enriquecer y va a empoderar más a los reyes. ¿Ves? Importante entonces esta expansión europea. La debilidad de la iglesia, el surgimiento de la reforma, ¿no? El luteranismo, el calvinismo, va a hacer que la iglesia pierda poder y va a tener que pedir auxilio, apóyame, ¿no? Y pide apoyo, pide apoyo al poder temporal representado en los reyes. Por ejemplo, Carlos V, Felipe II en España que van a apoyar y van a proteger a la iglesia católica. ¿Ves? Todo esto entonces va a hacer que se concentre el poder en los reyes. Siglo XVI, siglo XVII. Básicamente, pasombra España. Oui, oui, oui. Francia. Yes, yes, yes. Inglaterra. En el siglo XVI, el poderoso sería España. En el siglo XVII sería Francia. Oui, oui, oui. Francia. Bien, profe, características. ¿Cuáles son las características de esta época? Mira, política, el poder total de rey, el poder absoluto, ¿ya? Nada está por encima de rey. Tiene una justificación religiosa, ¿no? ¿Cuál es la justificación religiosa? Mira, a ver. Providencialismo, el providencialismo, el origen divino de este poder de rey. Solo por encima de rey está Dios. Dios me nombró a mí rey al ex quinto para gobernar. Y a ti te convirtió en burgués. A ti te creó siervo, ¿ves? A ti te creó esclavo, a ti noble. Tienes que obedecerme a mí, porque a mí me creó para gobernar. El poder divino, origen divino, el providencialismo. Profe, economía, economía ya será reemplazada. Este sistema feudal, el feudalismo, va a ser reemplazado por un nuevo sistema económico. Va a fomentar el mercantilismo. Mercantilismo, ¿ya? El comercio, la riqueza de las naciones se basa en la acumulación de metales y piedras preciosas. ¿Bien? Listo. Mercantilismo. Entonces, el rey va a apoyar a los comerciantes, a los burgueses. Y los burgueses van a también apoyar al rey. Van a ganar ambos, ¿no? Uno gana billete, el otro gana también billete y gana poder político. Bien. Y la sociedad, una sociedad estamental. ¿Se mantiene la sociedad estamental de la época feudal? Sí. Una sociedad estamental, el clero, la nobleza y el pueblo, ¿no? Pero obvio, por encima ¿quién está? La realeza. El clero, el primer estado. La nobleza, el estado llano. Mira, y el pueblo, perdón, la nobleza y segundo estado. Y el pueblo, el estado llano. El estado no plano, el estado de abajo. Conformado por los campesinos, los burgueses, los madresanos, los comerciantes. Y por último, la religión. Bien. Ahora, hemos visto la justificación ideológica, religiosa. También va a haber una justificación filosófica, ¿no? Por ejemplo, Hux. ¿Hux qué va a decir? Hux o Joves, ¿qué va a decir él? Que los seres humanos son como animales, ¿no? Son como animales y que si están libres van a buscar beneficiarse, ¿no? Va a haber un caos, un desorden total, ¿no? Tiene que haber un poder central. El hombre debe ceder su libertad. Debe ceder el poder a un poder central, en este caso al rey, para que este rey ponga el orden, y ponga la tranquilidad. De lo contrario, pues viviríamos en una anarquía total. Bien. Una justificación filosófica para este absolutismo. Vamos a ver ahora las principales monarquías absolutistas de España, Inglaterra y Francia en el siglo XVI y en el siglo XVII.